Buenos días, querida familia y amigos. Estamos reunidos hoy por un motivo muy especial. Es la presentación del libro Poesía al desnudo. La publicación de un libro es algo extraordinario, porque contiene uno de los mayores dones del ser humano, como son las palabras. Como dice el escritor Aless Grigelmo, las palabras son el mayor invento de la humanidad. Sin ellas no habría existido ninguno de los demás. Las palabras posibilitan la argumentación y marcan el camino de todo conocimiento. Y en este caso es aún más extraordinario, porque este libro lo escribió Teresa González Lozano, nuestra paisana de todos querida y admirada, y que a pesar de que falleció en Barcelona el 29 de marzo de 2021, sigue muy presente en nuestras vidas y mucho más con este libro de poesías, en el que relata sus vivencias, anhelos y sentimientos. Teresa, además de maestra y pedagoga, también era escritora. Tenía mucho talento para escribir, con sencillez y acierto en prosa, y con palabras sublimes y emotivas, poesía. En sus poesías expresaba tanto querencias, sueños y nostalgias, como su compromiso social y su implicación transformadora, por conseguir una sociedad más justa y digna para todas las personas, con independencia de su origen o condición. En fin, este libro es todo un placer del que podemos disfrutar, gracias al talento de Teresa, pero también al trabajo y tesón de sus hermanas Maricarmen y Encarna, al que han dedicado mucho tiempo en recopilar y ordenar todas sus poesías para formar el libro que hoy nos convoca. Gracias, queridas primas, por este gran esfuerzo, y estar seguras de que el mismo orgullo que sentís hoy por vuestra hermana, también lo sentirá ella por vuestra labor. Muchas gracias. Poco se puede decir más de Teresa, es que Teresa ha estado muy involucrada en Pedrajas, aunque gran parte de su vida la realizaba en Barcelona, pero siempre que podía venía a Pedrajas de San Esteban, y además que era una persona muy cercana, muy cariñosa, y yo creo que en su poesía, como has comentado tú antes, María, por eso gusta, porque es que lo que ella pensaba y te decía directamente, lo reflejaba muy bien en sus poesías, en sus escritos. Simplemente, dar la enhorabona por este libro de una pedrajera más, que ya va vindo a escritores pedrajeros que van realizando libros, aunque sea a Tumbo, después de su muerte, pero siempre es bonito mantener la obra de gente como Teresa. Os invito a todos a que leáis el libro, y nada, cedo la palabra ya a la familia, y muchísimas gracias. Yo no me acordaba que tenía que hablar ahora, pero bueno. A ver, Tere, como casi todos sabéis, le gustaba escribir. Siempre le gustó escribir. Sus primeras poesías, la primera poesía que guardamos de Tere, o que tenemos de Tere fichada, es de 1987. Pero yo creo que antes ella había escrito, lo que pasa es que no la escuchaba. Bueno, no le daba importancia. Le costó mucho creerse que escribía bien bonito y emotivo. Entonces, es a su regreso de Barcelona en el 1900, que lo dice en 1989, supongo que porque un cambio de vida, un cambio de domicilio, siempre quedas cosas allí, y encuentras otras aquí, es cuando realmente ella empieza a escribir. Y luego después, y bueno, entonces ya las empieza a guardar, y realmente en ese momento, las que tenemos son a partir de ese momento. Se jubiló en el 2001, y claro, le queda más tiempo para el ocio. Entonces, eso fue una mujer muy activa. Siempre estaba pensando que podía hacer, y su frase era, lo que deje de hacer, no lo volveré a hacer. Con lo cual, escribió y escribió. Se fue unos cuantos años a vivir a Valladolid, porque Cristina fue al instituto, y ella tenía que acompañarla, y orientada por Inmaculada, y alguna otra amiga, empezó a asistir a unos tertulias literarias. Y fue a partir de ese momento, cuando realmente en los cuadernos, que los componentes de la tertulia, publicaban cada trimestre, o de vez en cuando, pues ella empezó a publicar. Y bueno, es ahí cuando ya es. Realmente, todas las publicaciones que tienen estos cuadernos, que hay en casa, son entre el 2004 y el 2006. Ya sabéis que en el 2004, se unió a muchos de aquí, y decidió hacer el grupo de poesía. Y a partir de ese momento, pues se hizo un... No sé si dirigió, pero por lo menos organizó, y estuvo ahí presente, en todas las tertulias literarias, que se han hecho en estos cuadernos. Luego después, realmente a partir de este momento, es cuando ya ella se siente que tiene... Bueno, que puede hacerlo y lo hace. Y es... Estuvo... En el 2012 se tuvo que ir a Barcelona, se fue a Barcelona, por sus problemas de salud, y mientras estuvo, estuvo unos cuantos años que no hacía nada. Pero a partir de su trasplante, en el 2014, perdonad que os doy tantos datos y tantas fechas, pero para mí son muy importantes, y a lo mejor eso os estoy dando fechas exhaustivas. Es a partir del 2014, que le hacen el trasplante de riñón, ella se siente feliz, y sigue escribiendo. Escribió siempre, hasta el final de sus días. La Navidad murió en marzo. Y la Navidad, que iba a diálisis, tenía escritos, manuscritos, algunas de sus poesías que están en el libro, porque he puesto... Hemos puesto absolutamente todos. Encontraréis algunos que no están tan elaborados, quizás y tal, pero hemos puesto todos. En el verano del 2018, ella viene, hace ese recital de poesía, que muchos de vosotros sabéis que lo hizo, y tenéis el cuadernillo, y es cuando empieza a pensar que tiene que hacer un libro. Bueno, nos vamos a Barcelona, y volvemos en el 19, el verano del 19, empieza a organizar, a fechar y a estructurar todas sus poesías, todas las que tenía. Pero, en el 2019, ya empezó a estar no muy bien, y vino la pandemia, y en el 2020 ya no pudimos, y bueno, en fin, no pudo hacer su libro. Y como no pudo hacer su libro, nosotros, tanto Bencar como yo, como Carlos Gómar, y que somos los que hemos estado ahí más, ha sido cuando pensamos que teníamos que hacer el libro de las poesías de Téreo, porque, que darlas pues, todo su trabajo, que había hecho, dejarlo en casa, en unos folios ahí, que cualquiera los podía leer cuando nos los pidierais, porque queríamos que los leyera todo el mundo, nos pareció que la mejor manera es hacer un libro, y que cualquiera que quisiera el libro, lo tuviera y lo pudiera leer. Entonces empezamos a trabajar, y gracias a Carlos, gracias a Mari, y gracias a todos los que nos han ayudado, porque ha habido otros amigos, Rosa, Víctor, que también, eso creo, Inmaculada, bueno, y otros amigos, Begoña, que también es importante, y Jesús, Jesús, perdón, no quiero olvidarme del área, si me olvido de alguien, bueno, entonces ha sido cuando, nos ha costado casi dos años, hacer el libro, con lo cual, ha habido muchas, pero bueno, por fin, aquí tenemos el libro de Téreo, y espero que os guste, a mí me emociona muchísimo, cada vez que leo algo, me emociona muchísimo, espero que a vosotros os emocione, espero que aquellos que la conozcáis, la conozcáis un poco más, y los que no, la conozcáis un poco, porque, cada uno, en cada uno de sus poemas, ha dejado su alma, su estado de ánimo en ese momento, lo que ella pensaba en ese momento, espero que disfrutéis con el libro. El libro, pues, yo lo había visto, supongo, la portada, es una foto, que hice, en la cañada Palacios, os situáis, donde tiene la explotación agrícola, Víctor, pero no es un cardo, que estuviera en su tierra, estaba allí, entre los pinos, yo no me había fijado mucho, hice una foto, de conjunto, luego me di cuenta del detalle, buscando significados, pues el cardo, la belleza del colorido que tiene, en contraste con las espinas, el color morado también, tiene mucha simbología actualmente, y luego casi no se ven, pero tiene ahí pulgón, y eso que dice, bueno, que es útil también, ¿verdad? El título, Poesía al desnudo, hace unos años, en el 2018, creo recordar, en la feria de, en el libro que se hizo ahí, en la Casa de Cultura, ya Tere, leyó poesías, y presentó un cuadernillo, que muchos de vosotros tendréis, y lo tituló, Poesía al desnudo, entonces nos pareció, que podía ser el título, que valiera también para el libro. La contraportada, tiene unas palabras que va a leer Rosa, que son suyas, una parte de unas palabras que escribió cuando murió Tere, y por debajo la foto, también es importante, el camino de Sacedón, con lo que significa para Pedrajas, y por lo tanto para Tere, y los pinos, los pinos albares. Es una foto que hizo Enca, en el canal, las orapas, una está en blanco, porque nos pareció que, a lo mejor iba muy recargado, y la otra tiene una biografía de Tere, muy breve, hicimos otra más amplia, pero no cabía, y al final decidimos que, la foto subía. Y luego ya por dentro, vamos a ver algunos aspectos, y vamos a ir dando parte, a gente que va a leer alguna poesía, y ahora sí que ya, a modo de presentación del libro, hemos elegido unas palabras que escribió y pronunció Tere, en ese acto que os digo yo, que tuvo lugar en la Casa de Cultura, en el año 2018, con motivo de la Feria del Libro. Y estas palabras, pues las va a leer su hermana Encarna. ¿Qué es la poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, la pupila azul. ¿Qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, rima 11 de Gustavo Adolfo Benkart. No se puede encontrar palabras más hermosas para explicar lo que es poesía, y a la vez manifestar toda la belleza que encierra el ser humano como elemento permanente a la naturaleza. Porque la poesía es la pura expresión de la belleza, por medio de la palabra, ya sea esta, hablada o escrita. En la vida abierta, por donde escapa la necesidad que tenemos de comunicar sentimientos y emociones sobre aquello que nos conmueve, es explicar el foco e iluminar para poder ver en toda su dimensión lo que hay más allá de lo llamativo, lo importante, lo grande o lo visible. Dejar espacio a lo pequeño, a lo que permanece oculto, a lo que a simple vista no tiene valor, es importancia. Sin esta expresión de lo bello, nuestro intelecto estaría incompleto, huérfano, no habría desarrollado de la misma manera la capacidad de sorprenderse, de pararse para volver a mirar las cosas esenciales de las que estamos rodeados y que casi siempre permanecen en un segundo plano. La poesía nació con la primera necesidad de comunicación humana y ha acompañado ininterrumpidamente a lo largo de tantos y tantos años de civilización. A pesar de que el materialismo pugna por instalarse en nuestras vidas, no ha logrado derribar a la poesía, que hoy sigue viva por la voluntad de hombres y mujeres que la aman y la cultivan. Desde el gran respeto que me inspira la expresión de la belleza en cualquiera de sus manifestaciones, en especial la poesía, y mi admiración hacia los grandes poetas de todos los tiempos, vaya mi modesto grano de arena en estas líneas. Palabras escritas por Teresa con motivo de la lectura de sus poemas del 18 de abril de 2018 durante la sexta feria del libro rural en Verdad de Sánchez. En la portada figura la editorial que lo ha hecho, la editorial Escribo, que es de Huesca, de Huesca porque alguna amistad vuestra conocía por eso daba las plazas a Begoña que me sugirió una editorial que unos amigos de Barcelona publicaban astiguamente cosas en esta editorial. Yo les llamé, había hablado con otras editoriales y le llamé a este señor, a Carlos Salona, y me pareció que tenía muy buen... Era fácil comunicarse con él y entonces decidí que sí que... Y ya fue, digamos que el empujón para hacer el libro. Hemos incluido, perdonad, que a lo mejor hablo demasiado, hemos incluido esto porque hemos querido poner en el libro todo lo que Tere había escrito y esto lo escribió en el folletito aquello del 2018. Nos parecía que era una manera de explicar qué es la poesía para ella y que estuviera presente. No solamente está esto, están los prólogos que ha hecho Rosa, que ha hecho Jesús, sino luego también está todo aquello que se escribió en la página web de Carlos el día que falleció. Con lo cual encontraréis que no solo es poema, sino hay algo más cosas. Bueno, aquí ya está, perdón. Bien, pues ahora a continuación vamos a ir viendo algunos aspectos contenidos en el libro. Y lo que viene a continuación es el prólogo, que son palabras escritas, como ha dicho Mari Carmen, con motivo de la muerte de Tere, y nos ha parecido bien reflejarlas al principio. Bueno, lo que he escrito hoy es un poquito adaptado, no es exactamente el prólogo. Buenos días a todos. Cuando las personas ya no están entre nosotros, siguen viviendo nuestra memoria. Las recordamos por las fotos y también, como es el caso que nos ocupa hoy, a través de un libro. Un libro traspasa la imagen, la simple imagen de una foto. Y es una puerta abierta al corazón de esa persona. Es un recuerdo tangible de lo que sintió en vida. En este libro de poesía de Teresa reconocemos a una persona que creía en el ser humano, en el compromiso y en la capacidad transformadora de nuestro entorno. En él vais a encontrar palabras evocadoras que nos transportan a unos lugares comunes, espaciotemporales y también a temas universales. Tere cuidó mucho la amistad y nunca faltaban sus llamadas o sus visitas. Destacaría también de ella el tono conciliador, pero también su inconformismo y su crítica al mundo que le rodeaba. Los pilares de su vida fueron su familia, sus amigos, su trabajo y su pueblo. Ya hemos dicho que pasó su infancia y adolescencia en Pedrajas, que luego se trasladó a Barcelona, pero que siempre le tiraba especialmente Pedrajas. Su vida profesional estuvo ligada a la educación. La educación entendida como arma transformadora en la vida de los niños y los jóvenes, ayudándoles a desarrollarse de la mejor manera posible. La educación para ella tenía que suscitar interrogantes, proponer valores y formarlos para ser ciudadanos libres y críticos. En esta línea educativa y de compromiso, Teresa se atrevió con la maternidad, desde el acogimiento de una niña, de Cristina, apostando por la capacidad de transformación del ser humano, independientemente de las circunstancias ambientales. Otra faceta que le encantaba a Teresa eran los viajes. Los viajes le enseñaron a descubrir paisajes, pero también a ver otras formas de vida y aprender tolerancia. Cultivó el compromiso con los más desfavorecidos. Se involucró en proyectos solidarios a través de la Asociación Pedrajas Solidario. Y viajó a Perú para conocer in situ la labor que realizó Eloy Arribas. Allí pudo comprobar cómo la solidaridad es un acto de justicia, de desarrollo, de respeto en la identidad y la indignidad de esos pueblos con los que ella colaboró. Su compromiso también le llevó a formar parte de la candidatura del Grupo Socialista de Pedrajas Solidario. Pedraja Solidario. Pedraja Solidario. Pedraja Solidario. Pedraja Solidario. Pedraja Solidario. Pedraja Solidario. Los poemas de esta antología del libro recogen vivencias, detalles, sentimientos, anhelos, desazones, recuerdos, añoranzas, quejas, alegrías, en fin, la vida misma. Yo os animo a leer este libro de Tere porque leerla hoy es revivirla y no olvidarla. Teresa, esa mujer de luz. Organizar el contenido del libro o de las poesías tuvimos dudas. No sabíamos si ordenarlas cronológicamente por el tiempo con la pega de que muchas de ellas no estaban fechadas y era difícil saberlo con exactitud. O por temas. Al final decidimos organizarlas por temas y establecimos una serie de apartados que son los que vamos a recordar ahora, a nombrar y a la vez leer una de las poesías o dos en algún caso contenidas en cada uno de esos apartados. Empezamos con la primera parte que la hemos titulado vivencias. Vivencias personales de Tere en la página 37 hay una poesía titulada El árbol y la va a leer Novia González que es su hija de Marcelo Si pienso en los rasgos en los rasgos inequívocos de mi fertilidad En la nieve me visto de novia de la cabeza a los pies y en el hierro presto las oquedades de mi anatomía a intrépidos vagabundos determinados a mirar en ellas Agradezco la mano del podador que me ayuda a eliminar la materia muerta limpia y peina mi persona dejándome preparada para las nucias de cada primavera Soy viento por el viento y con él danzo al compás de su melodía hasta madurar mis hojas jóvenes Con manos tersas tejo la sombra donde sosiega el hortelano en días de canícula Ofrezco mis frutos generosos al soñador desocupado que pasa mirando alto y lejos Sí puedo ser un árbol para ello se lo necesito un metro de tierra firme un cántaro de agua fresca el sol de cada día y el amor irrenunciable de un hombre El segundo apartado tiene como título Mi Pueblo Pedrajas y en la página 75 hay una poesía titulada Guadarrama que es un tributo a la sierra de Guadarrama donde nace el río Eresma nuestro río aunque no esté nuestro término de momento ¿no? y la voy a leer yo me la he pedido y me han dejado ¿vale? Importante habla del agua y fijaros bien el problema que tenemos con el agua ahora y recordemos que en el río Eresma muy cerca de Saqueona o arriba está la presa que nos abastece de agua a nosotros y a muchos pueblos de la comarca Guadarrama desde el páramo diáfano por entre campos de labor y el mar negro de pinos percibo oh Guadarrama tu altivo perfil lejano roto en aristas afiladas vestidas de pelo blanco que sobre ellas dejaron las frías nieves aceradas el sol loco enamorado con dedos de luz ardiente recorre tu piel herida ves asimas y salientes y en abrazo quedáis atrapados tú herido de amor profundo te desangras lentamente y bajas buscando el llano en un petuoso torrente donde serás río fecundo trigos en flor y majuelos esperan tus venas quedas para llenar el granero desforzado labradores que labran con tesón el suelo y miran con anhelo al cielo en la ribera sombreadas niños de piel curtida bañan sus carnes trémulas y con las manos lucidas dibujan haces de cascadas oh guadarrama gigante en tu semblante adusto yo sé ver a este padre que cuida el valle con gusto enviando agua abundante bonito eh poesía dedicadas a la familia de de en la página 92 los que tenéis el libro está la poesía dedicada a su hermano José que va a leer Merce la hija de José con todo mi recuerdo quisiera ser mariposa de infancia enganada decida en las dulces notas de tus canciones de amor quisiera haberte confiado trabajando bajo el sol bien gruñida por el viento en canículas lunares quisiera tu espíritu fuerte inflado en la roca y escrito en las salinas que se pierden en el mar quisiera toda tu fuerza barbón desplegando sus alas de árbola prodigiosa remontando el vuelo hasta oscurecer el sol de mi niñez medrosa quisiera verte hermoso hermano ayur seductor de adolescentes abiertas abiertas a su primer amor quisiera verte en la era sobre el trillo de mieses plenas de espilas y cigarras alfombrando los sentidos en las tardes infinitas de esta estepa calcinada quisiera trazar en mis manos nuestra memoria de niños inconclusos bañados en las aguas limpias el rumoroso eres mar quisiera no estar presente cuando se abra la puerta y salga sin darnos cuenta tu infancia y la mía el siguiente apartado el siguiente apartado lo dedicó a los amigos gran parte de estas poesías son amigos personas del pueblo generalmente que han ido muriendo en estos años y siempre tenían la sensibilidad de hacer y dedicarles una poesía y luego pues también a otras personas que han muerto pero que están vivas y presentes en la página 128 y luego en la 129 hay dos poesías la de la página 128 se titula Julieta que era una amiga y la va a leer sobre mexicana que vino a Barcelona y entonces Teresa y ella se encontraron en la universidad y trabaron una grandísima amistad entonces se relacionaron durante muchos años y con una amistad muy profunda la pena también es que Julieta fue una de esas amigas que murió también joven entonces a ella también la hizo una poesía bajo la sombra del pino añorado sobre la silla vacía de tu mirada yace el libro de tu vida acabada sin leer la última página has dejado ejércitos de abejas han libado de tus pistilos la sabía aromada en reparadora miel transformada la entregarán a tu mundo amado del acrecentado don recibido en granado trío el ciento por uno cual campo generoso has producido descansa ya oh princesa teca cultivando las flores del magüey en tu jardín de pájaros y niños se titula la luna sobre el río y Tere se la dedicó a Alicia que la va a leer que la va a leer Alicia no solamente no está muerta felizmente sino que está aquí es una onubense de Bonares Bonares fue un pueblo es un pueblo de Huelva donde estuvo Tere de maestra en 1995 1968 tres o cuatro cursos y Alicia ha venido es profesor iba a decir para leer la poesía si y no al acto iba a leer la poesía Alicia la luna sobre el río la luna de Sevilla mora y gitana en el guadalquilí baña su cara y sobre el agua peina melena clara zarcillos y avalorio luce galana la luna de Sevilla muy serrana por Triana y el Prado sale de marcha voltea galbosa sobre la almenara y entre la giranda baile pagana la luna de abril de azahar perfumada que baja y besa encendiendo el agua con susurro ardiente de enamorada no voy a estar deprisa en la arborada que muere mi amor en ascuas de fraguas cuando ronda que dito a mi ventana era una mujer comprometida comprometida con su tiempo comprometida con su pueblo con su gente naturalmente para ella no han pasado desapercibidos muchos acontecimientos que han sucedido y que todos conocemos le ha preocupado mucho la infancia el maltrato a la mujer la guerra la violencia machista relacionada con el maltrato a la mujer el problema de los emigrantes que venían y vienen en los cayucos tiene bastantes poesías dedicadas a estos temas en la página 154 hay un poema titulado a todos los niños y subtitulado que soportan la guerra cada día la va a leer Paula que sobrina nieta de Ted niño dame tu mano te llevaré al río y para ti pescaré un pez de mil colores con sus escamas niño haremos un arcoiris que llegue al cielo y treparemos por él y cogeremos la estrella más brillante cuando la noche sea cerrada flotaremos nuestra estrella con la bocamanga y encenderemos la tierra de esperanza para guiar a los niños perdidos en el horror de tantas inútiles batallas esto es el título que hemos dado al siguiente apartado del libro añoranza del tiempo pasado los recuerdos el mar y también a la vez despedidas un poquito la premonición de que con los años la vida vaya a llevar a su fin y hemos elegido como poema significativo dentro de este apartado uno titulado Octubre el otro año ¿verdad? lo va a leer Inma Calvo que es poeta es de pedrajas y bueno cosas muy pequeñitas pero ¡Uf! Inma estamos a para presentar el libro de Tere para hablar de mí y yo de Tere tengo muy buenos recuerdos mucho cariño porque hemos compartido como decía antes María Carmen unos años de tertulias y de versos tardes enteras conversaciones además de ser prima hemos llegado a ser muy buenas amigas yo le tengo mucho cariño no le digo lo que le tenía porque le sigo teniendo y es un honor que mis primas María Carmen y mi carnita se hayan acordado de mí para venir a hacer este homenaje esta presentación del libro quiero decir también que en este libro que es recopilación de sus poemas nos habla del tiempo de la entrega de la dicha y del dolor de los distintos colores que acompañan nuestra senda nos dicen de la vida de la búsqueda de la ya lejana infancia pero también de la grandeza de la libertad que los años transforman en quimeras imposibles tenemos los que la conocemos y los que la queremos la casi obligación de esparcir sus versos como semillas al aire para que llegue la esencia de su paso por la vida y seamos partícipes de su bonacer yo he tenido la suerte de leer un poema que a mí me gustaba mucho que hablaba del otoño el otoño ya se refiere más bien aunque habla de octubre del otoño de la vida octubre me gustan las tardes de octubre cuando el sol se dora y en los picos de Guadarrama allá a lo lejos asoman las primeras nives me gusta pisar las hojas secas que caen resignadas cual gotas de entrega con la promesa cierta de que renacerán en la savia viva de las hojas nuevas me gusta acariciar la rugosidad en la corteza gris del olmo viejo cuando se han ido las abejas y comienza a sentirse solo y con frío me gusta el olor a uva madura a vendimia a lagar a mosto que lleva el recuerdo de mi infancia y el viejo y viajó conmigo en el largo recuerdo camino perdón me gusta el zumbido de las avispas cuando pelean nerviosas en su postrero aliento divando hasta la última gota el néctar de la fruta madura me gusta este recogimiento de la ribera que antes de la entrega definitiva celebra con gran fiesta convocando al viento para que agite con brío las hojas que mueren ante la orgía del sol y en sinfonía de castañuelas cuando dora suaves ya sé que solo se trata de una despedida pronto vendrá el manto que cubre el valle del recogimiento definitivo pero mientras llega ¿por qué no brindamos por qué no despedirnos con un brindis y brindamos con el rico vino de la cosecha recopilemos veamos lo que fue nuestra vida y brindemos por qué fue y por qué será renacida en nuevas vidas la entrega puede ser amarga o puede ser dulce como un sueño otoñal si sabemos atemperar la espera a mis niñas es el título del último apartado del libro se refiere a las sobrinas nietas las más pequeñas de la familia en la página 221 está un poema titulado mi niña que lo va a leer en carna y que se refiere a una de sus nietas a todas sus nietas a todas sus nietas esta era para todas bueno me pone mi niña a nuestras niñas a sus niñas pero bueno esta era un poco para las tres más pequeñas que Alicia Lucía y María fueron siempre niñas mi niña a tu casa seas bienvenida para ti una cuna blanca donde el donde el nido siempre no veo pero siempre no veo que la reabla tienes aquí un y medio a tu casa eres bienvenida para ti una cuna blanca donde el nido espere y serás bien recibida un jardín de flores de múltiples colores aromas de embrujo ninguno amargo un rincón de pájaros de hermosos plumajes tríos dulces ninguno disonante que tu mundo sea un arco iris donde te columpies y juegues a comba que tus días sean azules y claros donde te cejan las realidades para que tu vida sea tan próspera y larga te acompañaremos con timbales y palmas en el libro como ya se ha dicho hemos incluido todos aquellos escritos que con motivo del fallecimiento de Tere el 29 de marzo del 21 se publicaron en la web pedrajas.net escribieron familiares amigos vecinos del pueblo en representación de todos nosotros Víctor Manuel Garrapo poeta también escritor y gran amigo de Tere mi madre está aquí presente mi madre siempre cuando veía la bici a la puerta decía ahí está Garrapo no tiene prisa no tenía prisa porque hablaban mucho va a leer una poesía que escribió con motivo del fallecimiento de Tere dedicado a mi amiga Tere González vista las palabras de afecto que te han dedicado con tanto cariño voy a sumarme a las mismas con mucho gusto hacía tiempo que no lloraba y al conocer la triste noticia no he podido ni querido reprimir mis lágrimas la poesía nos unió ya lo creo nos hizo forjar una deliciosa y profunda amistad la diferencia de edad nunca fue un obstáculo entre nosotros es lícito reconocerte tus increíbles dotes para adaptarte a los tiempos modernos y eso que siempre insistías en que nuestro grupo en los recitales debía dar a conocer a la gente la vida y obra de nuestros poetas más clásicos aquellos los admirabas y al mismo tiempo te ponías al día en estar a la última podíamos hablar de cualquier tema sin problemas así mismo podíamos discutir sobre la forma de presentar y encarar los recitales bueno más que discutir discrapábamos amigablemente con tu permiso voy a tratar de emular a Jorge Manrique a que también quisiste dedicarle un recital un río llamado Tere González mi querida Tere ha llegado a la mar hiciste fértil todo cuanto tocaste tus versos y palabras bellas nos acariciaban saciando de veras nuestro apetito cultural timoneaste una barca solidaria provista de una honesta hospitalidad marchabas erguida con viento en popa toda vela en pos de la justicia pensando siempre en aquellas personas de cualquier lugar del mundo de mayor necesidad has cumplido con creces tu misión y por ello te mereces Tere sin duda alguna descansar en paz los romanos cuando una persona importante fallecía decían que había vivido tú has vivido de verdad en ciertas culturas celebran cuando se marcha un ser querido esto no es el caso hubiésemos preferido que siguieses con nosotros y con buena salud pero mira he vuelto a ver la última escena de la película el club de los poetas muertos en esa escena los alumnos o manejean al profesor que ha sido despedido injustamente y lo hacen desafiando a la nueva autoridad en un acto de rebeldía porque saben que quien se va es diferente auténtico yo debo mucho al grupo de poesía y por ende a ti que eras el alma de ese grupo así que voy a subirme a una silla sin que nadie me lo impida y como has sido diferente y auténtica muy auténtica te diré muy alto oh capitán mi capitana un beso muy grande y un estrecho brazo para ti Tere allá donde quieras que te encuentras muchas gracias de todo corazón por haberte cruzado en mi camino y haber enriquecido mi vida como lo hiciste gracias por haberte cruzado los libros y la cultura y que la gente precisamente estuviera alrededor de ellos porque realmente son avance y progreso para las personas y para lograr lo que siempre comentamos y que si éramos todos que es conseguir una sociedad digna y justa y en la que todos estuviéramos contentos y en la que todos pudiéramos disfrutar de algo tan importante como es la cultura y los libros entonces ahora ya para terminar si queréis adquirir el libro pues ahí tenemos una pequeña mesa en el cual pues podréis adquirirlos para que tengáis siempre esta joya y este recuerdo de Tere muchas gracias por venir y hasta otra ocasión lento hasta algo nerviosillo entras ensanchas una preciosa ribera donde incluso cuando vas crecido te detienes te arrodillas y tras bajar la cabeza rezas no puedes ver la ermita ni a nuestra querida virgen de sacerdón te conformas con respirar el perfume de paz que desde ella te llega por la noche no te duermes con la suavidad del aire te relajas entonces sonríes a las estrellas y ayudado por la luna enciendes una arena ya de madrugada prosigues tu camino cuando cruzas los ojos de Badalba notas en tu interior que te acompaña una sensación especial con humildad te unes a la baja después entregas tus aguas al duero y por fin te dispersas en el mar parece el acabose pero de repente oyes una llamada de muy arriba y súbitamente vuelas y vuelas y ascendiendo no dejas de volar hasta que milagrosamente te reencuentras en el cielo desde allí te regalas un paseo por las nubes y más tarde aterrizas aunque parezca increíble en tu sierra donde preparas un nuevo viaje como eterno peregrino que siempre y por siempre a sacerdón regresas